Sí, hoy día comienza la primera fecha del torneo que está armando el recurso humano de Jujuy para los chicos adaptados. Esto está muy bueno lo que siempre están haciendo porque hacen la inclusión a los chicos en lo que es el medio del deporte para salir de cosas fuera de lugares. Y bueno, espero que esto siga creciendo cada vez más. Se siga armando un grupo tan hermoso como el que están ahora. Y bueno, no deje nunca de seguir creciendo el deporte como para chicos incluyentes con discapacidad. Hoy empieza lo que es la Liga de Deporte Adaptado organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano en la provincia y el área de discapacidad. Así que bueno, muy contento porque otra vez estamos empezando a jugar con los chicos. Esto que se venía haciendo el año pasado, bueno, este año se retomó. Ahora por la gente del Ministerio de Desarrollo Humano. Así que bueno, agradecerle la invitación a Mariano Vera que siempre nos tiene presente. Bueno, y los chicos que vienen entrenando de hace bastante. Y bueno, hoy van a hacer su debut y ya todas las fechas se van a hacer cada mes en distintas localidades. Estamos hablando de fútbol. Sí, fútbol, lo que es fútbol 11 y también se va a hacer atletismo, hockey y bocha. Gracias. 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 Gracias.